Lo mío suena violento cuando tiro en cualquier instrumento Pa' que te miento, lo tuyo huele como excremento MC como yo no ha pisado cemento Pa' hacerme la dinamita y chequea como esto reviento a flow Sin vieja escuela, lo mío es violencia musical Sin el toritito, pensaron que me ganaron Y bueno, fue el poquito hasta que volvió el bandolero A aplastarte otro chamatito, I'm so nice No solamente una vez llegué a la cima Más nega, I did it twice Etra como esta ninguna, no al menos de aquí a la luna Ni competencia alguna, si el body trajo la fuma Mi triunfo fue repentino, mi flow y letra continuo Como chingarme a tu gata fumando y bebiendo vino Conmigo ya se vino y se vino Y en verdad a mí ni me gustó, pero joder que me convino Motherfucker, conoce a tu peor enemigo ¿Quieres jugar por el cono? Pues aguanta el castigo A esta altura nada se puede hacer Ya es imposible correr, muérete horrible ¿Por qué? Estoy más cabrón que tú Muy adelantado, cien mil años luz Your boy is back, escucha los news Abran paso cabrones, ha regresado, can't soon You ain't no boss, you so fool, sin empleado, get low Sigue creciendo y tu compañía bajando También pautado en todos lados, ninguno está facturando Comiencen a hablar real, mis padres de estar confiando Let's go, get low record, en mi combo Tú no puedes con nosotros No te cañes, daddy, en esto soy el monstruo como Harry Si le viera la cara cuando me bajó Del paso barilá, como Orlando El más loco de los poni, dice que quiere creer Ya, 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 ya You so funny, si alguno quiere problema Cómo el sed y llamo al homie Que los mojan plena luz del día Y es paciente, boli, don't lie You don't know me, all of your bitches show me El estilo que tienen de rapiar You learn that from me, dicen que soy vieja escuela Como si fuera un viejo Y ahora todos estos chamaquitos están marcando de nuevo Don't lie, estoy más cabrón que tú Muy adelantado, cien mil años luz Your boy is back, escucha los news Abran paso cabrones, ha regresado, can't soon Get on my check, soy el dueño de Flo como Nell Van a ver que contra mí ninguno va a poder Get the record, record not to be the best Esperen esto de nosotros, daddy, nothing less Me bullo de todos estos puertos quemando blones de purple Trataron de frontear y no estaban ready pa' esto Rapeo, me provozco y se mueren muchos del susto Que lo hacen en diez años, en un día yo me lo busco Irónico, muchos me llamaban el loco Ahora llaman pa' grabar y les picheo pa' loco Chorro de mierda, cierren la boca que apesta Si quieren grabar conmigo los fichos están a treinta No suenes una bendición que ustedes miserables seren No son fieles, por eso sin cojones me tienen Si no tienen el estilo pa' que real se quieren Ole pues que contra mendo, todito se mueren Estoy más cabrón que tú Muy adelantado, cien mil años luz Your boy is back, escúchalo new Abra un paso cabrones, ha regresado que en Zoom Chichiré, estoy más cabrón que tú Muy adelantado, cien mil años luz Your boy is back, escúchalo new Abra un paso cabrones, ha regresado que en Zoom Chichiré, get no récord La real academia del rap Mendo, yeah Nudo, what, what Madhouse Lunatics, yeah Lelo, uh, we here Uh, el hombre antorcha Yeah Chichiré, get no récord Yeah Chichiré, get no récord Chichiré, get no récord Chichiré, get no récord Chichiré, get no récord